Vamos a imaginar y podemos alcanzar la felicidad completa para convenir si odio en el corazón con ilusión. Si fuera de verdad, qué fantástico lugar, lastima. Es un sueño nada más. He querido una vez salir volando a la luna viendo este mundo en la amadura. Pero hemos de unir todos a la vez a una la humanidad con sentimientos de amor y sin león. Si fuera de verdad, qué fantástico lugar, lastima. Es un sueño nada más. Es un sueño nada más. Es un sueño nada más. Vamos a imaginar Más allá de las estrellas hay un lugar con una vida nueva. No, no, no es verdad, no es verdad. Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas Más allá de las estrellas